Bien, esa es, va por ahí, venga, empezamos, Funes, te quedas, lo pillas, no, lo pillas a él, ¿que yo lo pillo a él? Ah, no, pillas a todos, perdón, los dos, no, no, perdón, me he equivocado, perdón, perdón, Funes, tú no te quedaste, se queda solo Funes, no, no, Funes, te quedas, venga. A todos, puedes pillar a todos, eh. Tranquil, ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, paramos un momento. Pobre Javi, habrá que ayudarle. Franco se queda también con él. Los dos se quedan. ¿Quién la lleva? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!